Esos momentos que tenemos buenos y de buen juego y detalles positivos, darles continuidad. No te sirve hacer minutos aislados de buen fútbol, de buena defensa. Eso tiene que tener una continuidad y cuanto más minutos juegues así, más posibilidades vas a tener de ganar. Intentar hacer un 90, si no se puede un 90 o 80, lo que sea, pero alargar esos momentos buenos que tenemos. Cerráis una semana difícil después de la eliminación ante el Málaga y un año al borde del descenso. Todavía queda mucha liga, pero ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo afronta esta segunda parte, este 2015? Bueno, ahora mismo está mal, después de que ha eliminado sin copa y ahora perder 3-0 anímicamente. No estamos en nuestro mejor momento, pero ahora las vacaciones sirven para eso, para desconectar, para estar arropado por tu familia, por tus amigos. No vale nada justigarse porque eso no te va a ayudar. Y simplemente cuando volvamos a los entrenamientos, volver con las pilas cargadas, a tope y pensando que aún queda muchísimo y que estamos ahí, ¿no? Que con que mejoremos un poco y le demos continuidad a las cosas que hacemos bien, vamos a estar en una situación buena. Y a pensar en ese momento en el Atleti, la próxima visita a Riazor, ¿cómo se presentará ese choque? ¿Un gran rival siempre? Sí, gran rival. Creo que podemos ganar, como todos los artigos, vamos a ir a por los 3 puntos, que a nosotros nos hacen mucha falta. Y además, jugando en casa, seguro que tenemos ese empujón extra que siempre nos da la afición. Pero ya te digo, ahora vamos a desconectar un poco para volver enganchados otra vez a la segunda vuelta, ya pensando en el Atleti.